La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Perdón, Señor, pero ten pie de mí Padre, me sigue impaciente Padre, es ir impaciente y es ir espina de algo Pero por favor, ten pie de mí Padre, es ir impaciente y es ir impaciente 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 Ed quiltare indít 크ca Padre, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Tanca en las Francas y suleness Gracias por ver el video. 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 ¿Eres tú? 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 Obedrtirlo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sobre la tierra las naciones se llenan de angustia. Los hombres se desmayarán de terror y expectación a causa de las cosas que sobrevendrán el mundo habitado Porque los poderes del cielo serán sacudidos Así está escrito y así será Gracias por ver el video